¿De qué falleció María René Núñez, primera ganadora de la isla? Lamentablemente, el 12 de junio se dio a conocer la noticia sobre el sensible fallecimiento de María René Núñez, quien se hizo conocida por haber participado en la primera temporada del RIT de TV Azteca, La Isla, misma que ganó y por la que recibió un premio de más de 2 millones de pesos. Dicha noticia llegó a medios gracias a una publicación realizada por Doña Rincón en su cuenta de Instagram, donde se despidió de quien fuera su amiga y a quien le agradeció los buenos momentos que pasaron juntas. Hasta el momento, la causa de su fallecimiento no se ha dado a conocer, sin embargo, diversas personalidades del mundo del entretenimiento como Paul Stanley y Faisi, entre otros, han expresado sus condolencias. María René Núñez nació el 2 de marzo del 90, por lo que contaba con 34 años, al momento de su fallecimiento, fue originaria de Hermosillo, Sonora, y tenía 4 hermanos, siendo ella la segunda más grande. Estudió la carrera de diseño gráfico y desde muy joven participó en distintas competencias deportivas, como softball, ciclismo, voleibol. Una de las cosas que más disfrutaba en la vida era visitar la isla. Yo recuerdo mucho, porque obviamente fue la primera participante en ganar el Rarity de la isla allá por el año 2012, pero también porque era pareja del conductor, o fue pareja del conductor Alejandro Lucchini, y así que hay que ver, hay que esperar con el pasar de los días, que se confirme cuál fue la causa de muerte de la primera ganadora de la isla. Pronta resignación para toda su familia. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.